Vale, pues vamos a seguir con el curso. Como estáis viendo ahora mismo, como que me han ofrecido los de Beard esta máquina virtual, yo ahora mismo no estoy consumiendo recursos de mi ordenador, no me preocupa qué es lo que he instalado, cómo esté configurado, todo lo gestionan ellos. Entonces, al igual que esta máquina virtual, hay otros muchos servicios orientados de distinta manera, pues que no me ofrecen toda la máquina virtual como en este caso, que es un ordenador. Pero tienen otros propósitos y aunque tengan menos funcionalidades, dan más facilidades para otras cosas. Entonces, vamos a ver algunos entornos de desarrollo que podemos encontrar en la nube. Y vamos a ver luego más a fondo sus ventajas y desventajas, que la mayoría de ventajas y desventajas las podremos aplicar a esto que estoy utilizando yo ahora mismo. Vale. Vale, por un lado vamos a ver el Visual Studio Code y el VS Codeium. Como os he comentado, son casi idénticos. ¿Vale? Son entornos de desarrollo de escritorio. ¿Vale? Entonces, estos hay que instalarlos y hay que utilizarlos. El IDE original es el VS Code de Microsoft. También Intelijota, que es una empresa muy importante de ID, se está haciendo uno parecido de VS Code y VS Codeium. Yo, bueno, tengo mi interés en ver qué tal sale, pero bueno, ahora mismo como no está activo, ni nos preocupamos por él. ¿Vale? Y VS Codeium es la versión de código abierto de Microsoft. Microsoft de vez en cuando va liberando versiones y VS Codeium, pues, va con sus pequeños cambios, va intentando mejorarlo lo que puede y va cogiendo las mejoras que va liberando Microsoft. Entonces, por un lado tenemos a Microsoft que tiene la versión más avanzada, vamos a decir, aunque no haya mucha diferencia con lo que va liberando, y VS Codeium, pues, que va añadiendo sus mejoras particulares a la versión vieja o un pelín antigua porque suele liberar bastante pronto las cosas de VS Code. Vale, una de las cosas que a mí más me gusta de VS Codeium y VS Codeium es que tienes la terminal en el entorno de desarrollo. Un compañero mío que ha estado ayudándome en este proyecto, a él, por ejemplo, sí que le facilita que esté el terminal, pero, por ejemplo, no le gusta como a mí, como vais a ver, el tener el terminal todo el rato activo. Pero, bueno, eso creo que ya es a gusto de cada persona. Entonces, se nos abrirá aquí abajo un terminal. Este terminal es, cuando estamos en Linux, el Bash, normal y corriente, el que hemos estado usando hasta ahora, y cuando estemos utilizando Windows, el PowerShell, ¿vale? Que es la versión mejorada de CMD, que todavía mucha gente sigue usando CMD, pero, bueno, tenemos ahí el PowerShell, que es igual pero mejor. Y, al igual que os he dicho, funciona como si fuese una terminal, ¿eh? Subout install git en esa terminal y la instala. Vale, yo creo que esto, mejor que verlo en las diapositivas, es mejor que lo veamos en acción. Vale, yo voy a abrir el VSCode, pero ya os digo, ¿eh? Un segundo. Vale. Pero que vosotros utilicéis sin problemas el VSCode, ¿vale? Alguien ha preguntado la diferencia entre git clone y git remote add. Vale, el git clone lo que hace es que nosotros traemos toda la información de un repositorio remoto al local. Entonces, hacemos una copia en local y, obviamente, lo traemos con un remote que lo conecte con él. El add remote lo que hace es un repositorio que tenemos nosotros en local, le añade una conexión a un repositorio que esté en la nube o que esté en remoto. No tiene por qué estar en la nube, puede estar en un servidor que tengamos al lado. Entonces, el clone lo que hace es, te trae un repositorio interior, un repositorio que o es tuyo o no es tuyo, pero lo clona en tu ordenador local. Y el remote add lo que hace es decirle a un repositorio que tenemos en local, oye, quiero que te conectes a este repositorio remoto, que estés en conexión, bien para hacer pull o para hacer push. O para hacer más cosas que no hemos explicado, como el fetch. ¿Vale? Entonces. Vale. Como voy a abrir el VS Codium también, para que veáis que son idénticos. ¿Vale? Cinco cosas aquí, mismo dibujo. O sea, cuando os digo que son idénticos, son idénticos. Bueno, voy a coger negro, pero porque hay gente que sé que le molesta que esté en blanco. Pero yo cuando es de día, soy de usarlo blanco. Aunque alguno me ha etiquetado de terrorista por ello. Vale. Para abrir la terminal, tenemos aquí terminal, new terminal. Y aquí tenemos, o sea, como os he dicho, ¿eh? La terminal normal y corriente. Aquí podemos hacer git pull, git push, aunque no vamos a hacerlo desde aquí casi nunca. Aquí tenemos el... La terminal. O por ejemplo, ostras, que tengo que conectarme a una base de datos. O sea, pues, en lugar de abrir el terminal... Bueno, igual esto tendré que agrandarlo. Para que se vea bien esto, como se agranda. Ahí. Buah. A ver cómo veo yo ahora. Pero bien. Pero esto es una terminal normal y corriente. ¿Vale? Aquí los proyectos se gestionan por carpetas. ¿Vale? Entonces, yo le puedo decir open folder y le digo... Y busco dónde está el proyecto. Pues, en este caso, voy a coger este. Y le doy OK, ¿vale? Podría seguir entrando en carpetas, ¿vale? Pero yo, como digo, que el proyecto está aquí... Le puedo decir OK. Y me abre el proyecto. Bueno, nos pregunta si confiamos en el autor. Y, bueno, como soy yo, pues yo sí que confío. Qué remedio, ¿no? Y ya nos está diciendo aquí. Este proyecto está en Java. ¿Quieres instalar una extensión de Java? Yo le voy a decir que sí. Ahora os voy a explicar todas las extensiones. Lo primero. Vamos a analizar estos cinco puntos. El primero sería el explorador. Aquí tenemos todos los ficheros. ¿Vale? Me vengo aquí... Es que sea el controller. Vale, y aquí tengo todo el código. ¡Epa! Todo el código. Aquí puedo buscar a lo largo del código. Pues, yo qué sé. Y aquí encuentro todos los textos donde se ha hecho la referencia dominio. ¿Vale? Esto es para el control de versiones, que ya lo tengo ligado, pero luego vamos a ver cómo sería en un proyecto desde cero. Para hacer debug y correr. Bueno, creo que yo aquí no quiero entrar, ¿vale? Pero... Esta herramienta está bien. O me gusta. A mí me gusta mucho para depurar código, para analizar dónde están los errores. Y por último, otro punto muy importante del VS Code y el código. Así, las extensiones. Esto no deja de ser un editor de texto con ciertas ayudas con terminal. Ahora... ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, me dé ciertas ayudas? Claro, porque no va a saber de todos los lenguajes. Pero, por ejemplo, si yo busco Java, porque yo voy a programar en Java. Aquí me dice todos los paquetes que hay disponibles para Java. Java debugger, Java lenguaje... ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, he instalado este. Que son seis paquetes, ¿vale? Que vienen en Maben, debugger... ¿Vale? Yo normalmente... Cuando uso VS Code, suelo mirar los que son... O tienen más estrellitas, o son de Microsoft, o que son por gente oficial. Por ejemplo... Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Pero, yo qué sé. Voy a escribir en PHP. Un depurador PHP. Bueno, vale. Vamos a ser sinceros. Esto no sé para qué sirve. Pero tiene muchas estrellas. Así que yo supongo que se utilizará el desarrollo de PHP. Las extensiones de PHP. Que viene el depurador y... Algo más tiene que venir, porque vienen dos cosas. Yo qué sé. O que voy a programar en Python. Pues aquí me instalo las extensiones que quiera yo de Python. Un pequeño detalle. En las máquinas virtuales que os di... Está instalado tanto el default JRE para Java. Para Java. Y el Maben. ¿Vale? Que lo utilizaremos más adelante. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos hacer un nuevo proyecto. File. New window. Entonces, cerramos este. Y en los ficheros tenemos open folder, cloner repository, que directamente nos deja cloner un repositorio o crear un proyecto de Java. Bueno, podríamos darle un proyecto de Java, pero vamos a hacerlo por la paleta de comandos. Si le damos... Una cosita, perdona. Antes de que sigas. Aquí le has dado. Open, file, open... No, a ver, ahora, file new window. Puedes darle... Puedes darle open folder para directamente hacer lo mismo de antes, ¿vale? Abrir un... Una nueva carpeta con otro proyecto. Pero le he dado un new window para que aparezca limpio. ¿Vale? Pues no... O sea, si le das open folder, abriría así un proyecto. Podría darle create new java.pric, pero no es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero ahora es que usemos por primera vez la paleta de comandos. Como ya hemos instalado las extensiones de Java, podemos usar los comandos de Java. Los comandos, perdón. Los comandos de la extensión de Java, ¿vale? No son de Java propios. Son de la extensión que hemos instalado aquí. Para usarlos, utilizamos control-p. No. Control-p no es aquí. Control-shift-p. A ver, ¿eh? Eh. Control-shift-p. Joder. Control-p. Implemento de A.V. Montu-A.V. Pues... En Montu-A.V. A ver si va a ser que no coge bien el... Que no tengo bien configurado el teclado. Voy a compararlo aquí. Vale. Sí. Es control-shift-p. Lo que pasa que yo para... Estaba trabajando en la máquina virtual que me ha dejado Igor. Y no tengo configurado bien los inputs de teclado. Entonces... A mí ahora sí. Con control-shift-p en algún momento me ha dicho que a ver si quería imprimir en lugar de... Porque ha cogido... En lugar de coger el input de la máquina virtual, me lo ha cogido el de Chrome. Entonces me ha dicho, ¿qué quieres imprimir? Cuando yo no quiero imprimir. Yo quería que dentro de la máquina... Pero no, no pasa nada. Habrá sido que le he clicado al navegador en vez de aquí dentro. Vale. Y... Aún sin saber lo que es Maven, vamos a crear un proyecto de Maven. Entonces yo busco Maven. Y aquí me dice... Todas las opciones que tengo con Maven. Me lo busca, ¿vale? Entonces yo digo Maven. O si le digo... Create. ¿Vale? Porque quiero crear un nuevo proyecto. Java, Create, Java Project, Local History. Yo voy a coger Maven, ¿vale? Voy a hacer un proyecto de Maven. Y... Le voy a decir WebApp. Pero no os preocupéis. Porque no... No vamos a trabajar sobre esto. Bueno. Se llamará ejemplo. Se llamará demo. Y lo voy a crear en source. Select Destination Folder. Vale. Entonces se está creando el proyecto. Y aquí vemos como en la terminal... Se podría ejecutar un comando para hacer lo mismo. Pero yo creo que ya estamos en un punto. En el que es más cómodo hacer. Control Shift P. Maven. Create Maven Project. Que andar con comandos. Bueno. Aquí nos pide por la versión. Yo aquí voy diciéndole a todo que sí. Que quiero que se cree... Como versión snapshot 1. Que más me ha dicho aquí. Que el package inicial es con .example. Vale. Y en cuanto he hecho esto... Se me ha creado ahí un proyecto de Maven. Entonces... Digo abrir. Y aquí lo tengo. ¿Vale? Demo. Digo OK. Y lo abro. Por supuesto que confío en mí mismo. Y a lo que necesitábamos. Este proyecto no está enlazado a ningún control de versiones. Entonces... Yo me vengo aquí. Y puedo inicializar un repositorio en Git. Esto es local. O puedo publicarlo a GitHub. Voy a publicarlo a GitHub directamente. Vale. Necesita que... Que te logues. Vale. Esta parte es muy importante. ¿Vale? A mí me dio problemas... Cuando intenté instalar el VS Code y el Codium. Ambos. ¿Vale? Desde... Eh... Ah, vale. Que estoy en frecuentes. Es que casi nunca entro aquí, eh. Desde... O sea, como si fuese el Google Play de Ubuntu. Por decirlo rápido y mal. Me dio problemas, eh. Yo lo tuve que instalar entrando en la página web. Descargando el .deb e instalándolo. Me da... O sea... Todo iba perfecto excepto lo de GitHub. Vale. Entonces yo aquí le digo... Abrir enlace. Como ya estoy logueado... En GitHub, pues no me va a dar problemas. Pero si no veis... Estaba hoy logueado porque... Bueno, porque ya he estado haciendo cosas con GitHub. Y este ordenador ya lo reconoce. Pero si no estuviese logueado, tendría que volver a hacerlo. Entonces... Voy a crear un repositorio público. No se va a llamar demo porque al parecer ya existe otro proyecto que se llama demo. ¿Vale? Porque como os he dicho, en el mismo usuario no puede haber dos proyectos que se llamen igual. Lo hago público. ¿Qué ficheros quiero añadir al proyecto? Pues le voy a decir que target no. Bueno... Vale, entonces... Yo le doy OK, tal... Y me... O sea, simplemente siguiendo las instrucciones, ahora le doy Open GitHub. Y aquí tengo mi... Mi repositorio. A ver qué me ha metido aquí. Vale, me ha metido el target. Porque le he dicho que no lo metiese. Y tengo aquí el proyecto ya, directamente. Vale, ahora... En main... Creo una nueva carpeta. Se llama dominio. Y nueva... Nuevo fichero y se va a llamar... Coche punto... Bueno, si lo escribimos bien y tal... Java. Ya en cuanto ha detectado que es un punto Java, ya la extensión se está echando todas las ayudas. Entonces, esta es la gran diferencia entre un editor de texto y un entorno de desarrollo. Estas son facilidades que nos va a dar. Entonces, yo he creado este objeto y ahora me vengo al source control este y change modificado. Este botón me sirve para abrir el fichero y ver los cambios. Este botón me sirve para abrir el fichero y ver los cambios. Este para revertir los cambios. Este es del último commit. Para hacer un revert. Y este más para pasarlo de cambiado, de changed a stage. De modificado a preparado. Ahora lo tengo preparado. ¿Cómo hago el commit? Con este tick. Pero claro, tendré que poner un mensaje. Criada, clase, coche, vacía. Suena raro, ¿eh? Porque el coche es masculino y clase es... ¿Eh? ¿Qué es el coche? Está... Gracias. ¿Y le doy este tick? Ah, uf. Estoy muy mal acostumbrado. ¿Vale? Porque luego cuando utilicemos los entornos de desarrollo en la nube se guardan automáticamente. ¿Vale? Y yo ya... Muchas veces se me olvida hasta... Guarda. Entonces aquí se ha guardado, que se ha creado, pero el public class este no está descrito. Entonces aquí tengo un segundo cambio. Entonces lo que me estaba avisando es de que había ficheros que no había guardado y que había cambiado. Vale, entonces yo ahora sincronizo los cambios. Y cuando le doy sincronizo los cambios, ah, fíjate. Primero hace el pull y luego hace el push. De todas maneras, no dejéis que esto sea automático. Antes de hacer el commit, le dais aquí. Y entonces os actualiza vuestro código. Si alguien ha cambiado algo, bueno, ahora lo vamos a hacer. Sincronizamos. Ok. Primero hace pull y luego hace push. Y si me vengo al repositorio... Debería de estar. Aquí. Debería de estar. ¿Vale? Ahora. Por ejemplo, voy a poner los atributos. Un string que sea el id. Y un string. Y otro string que sea el modelo. Vale. Lo guardo. Tengo que acordar. Y ahora. Lo paso a stage. Pero antes de hacer commit. Le doy a este botón. Para asegurarme. Que está actualizado. De todas maneras. Esto, si os fijáis, antes había flechas. Vale. La flecha para arriba es. Cuántos cambios o cuántos commits tienes. Para subir. Y la flecha para abajo. Significa cuántos commits hay del servidor. Para actualizar en local. En este caso. Como no hay nada. Solo aparece el botón este. Pero aún así. Le dais. No cuesta nada. Y lo actualizas. Y ves en local. Si hay algún conflicto. Añadidos. Atributos. A. Coche. Y sincronizamos los cambios. Vale. ¿Cómo trabajar con las ramas desde aquí? Aquí nos dice que tenemos. Estamos en la rama master. Podemos crear aquí. Y decirle. Aquí nos aparecerían todas las ramas que hay. Pero bueno. En este caso queremos crear una nueva rama. Y la rama va a servir para crear el constructor de coche. No me suele gustar poner espacios en los nombres de las ramas. Y aquí ya nos dice que si queremos publicar la rama. Sí. La publicamos. Entonces. Aquí si clico en crear construir. Bueno. Habría lo escrito mal. Y tengo. En los que están en el repositorio. Que puedo analizar cómo están en el repositorio las cosas. Y los que tengo en local. ¿Vale? Este master y crear constructor coche serían. Cómo los tengo en local. Y estos dos serían. Cómo están en el repositorio. Que puedo verlo. Entonces bueno. Estamos aquí. Y pues vamos a. A programarlo. Vale. El que no sepa de Java. Que no se preocupe. ¿Vale? Yo aquí simplemente estoy escribiendo cosas. Vale. 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 Entonces. Yo aquí le digo. Constructor creado. Constructor de coche. Creado. Hago commit. Y lo sincronizo. Ya he llegado al punto. En el que digo. Que por favor. No me lo vuelva a enseñar ese mensaje. Y aquí. Podemos ver. Bueno. F5. Podemos ver. Que tenemos aquí. Los atributos creados. Y tenemos aquí la otra rama. Que tiene el constructor creado. Ahora. Todo lo que hemos hecho con los pull request. Ha sido desde aquí. Pero que sepáis. Que a partir de ahora. Probablemente lo hagáis. Desde este entorno de desarrollo. Existe una extensión. De GitHub. ¿Vale? Esto es GitHub. Que es de pull requests. Instaláis. Y ya está aquí instalado. Bueno. Me pide de nuevo. Hacer. Shing in. Vale. Estando aquí. Digo. crear un nuevo pull request. Pues de crear constructor coche a master. Eso es. Título. Título. Descripción. Y lo creo. Vale. En el momento que se crea. Tengo exactamente la misma interfaz. Que en la web. De hecho. Si aquí en la web. O desde el otro entorno de desarrollo. A ver. A ver. Ah. Eso es. De modus. Aquí tengo el pull request. Si alguien. Coge. Mira este pull request. Y me escribe aquí. Yo que sé. Realmente es del master. Vale. Pero supongamos que este objeto. Se ha creado completamente aquí. Y aquí me pone aquí. No tiene. Que tener. Más atributos. Vale. Lo añado. Y yo. Si me vengo aquí. Veo. Que cambios hay. Un segundo. Debería de poder ver. Aquí. Veis el comentario. Y si me vengo. Al fichero. Vale. Tengo aquí el comentario. Que si clico. Bájate. Vale. Sé que. En esta línea. Este usuario. Me ha escrito. No tiene que. A ver si no tiene que tener. Más atributos. Vale. Y puedo escribirle. Desde aquí. Vale. Entonces aquí tenemos. El pull request. Y. Desde el propio. Aquí podemos. Comentar las cosas. Y a ver. Todo. Todo se me está quedando. Muy pequeño. Puedo ver. Todos los pull requests. Que tengo abiertos. Abrir. Aquí está abierto. Venir aquí. Ver. Qué comentarios se han hecho. Ponerlo. Añadir una review. Añadir una asignación. Los label. Y finalmente. Si me convence. Vale. Aquí puedo aprobar también. Desde aquí puedo aprobar. Los cambios que se han realizado. Es como. Asha merge. Merge full request. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Eliminar la rama. Me dice. Si quiero también eliminar la local. Le digo que sí. Y ahora estoy en master. Claro. Mi master no tenía. Los cambios. Entonces le tengo que decir. Que me. Que me traiga los cambios. Y ahora estoy en master. Y ya lo tengo. Y se ha hecho el pull request. Y todo. Vale. Entonces. Vale. Vamos a seguir aquí. No voy a ser. Que me haya dejado algo relevante. Sin explicar. Entonces. Estas diapositivas. Como son más de entorno de desarrollo. Yo creo que las utilizaréis menos en clase. No las veo tan. Tan útiles. Vamos a decir. De cara a que vosotros deis clase. Pero bueno. Si en algún momento os sirven. Aquí las tenéis. Las extensiones. Como buscarlas. Aquí por ejemplo. Tenemos. La extensión de Java. Si os habéis fijado. No era gráfica. Era simplemente que nos han dado. Comandos. Y los hemos podido utilizar. Aunque sí que tiene unos pequeños plugin. Pues para gestionar. Para ayudar a gestionar. Pero. No es como por ejemplo. El pull request de GitHub. Que directamente nos ha puesto una pestaña nueva. O el de Docker. Donde podemos administrar. Estas. Funcionalidades. De manera gráfica. O de manera más gráfica. La paleta de comandos. Con control. Mayus. P. Y accedéis. Al igual que. Ahí va. Al igual que ahí. Hemos creado un proyecto de Maven. Aquí podemos. Iniciar un pull request. Podemos. Crear un nuevo branch. Entonces aquí. Si dudáis. Si se puede hacer. Escribís algo. Un anseco parecido. Y veis si encontráis la opción. No es la respuesta. Que igual buscáis. Pero es lo que hago yo. Vale. Seguimos. Bueno. La paleta. Un poco lo que os he explicado. Cómo movernos a través de los ficheros. Bueno. Aquí no lo he explicado mucho. Pero. Estos son carpetas. Aquí indicas. Que estás abriendo la carpeta. Esta línea. Representa que. Dentro de SRC. Hay una carpeta llamada. Main. Y dentro de esa carpeta. Ahí está. Dominio y web app. Mediante esto. Creamos carpetas. Creamos ficheros. Este fichero. El pom.xml. Es un fichero de maven. Es muy relevante. Pero ahora mismo no. No nos incumbe. El git ignore. Y el target. Que es la carpeta. Donde suele. Están aquí los elementos de compilación. Vamos a decir. Que aquí hemos indicado. Que no queremos que suba al repositorio. Todo lo que más. Hay alguna duda. De cómo utilizar el control de versiones. Mediante. Vs code. O vs code. Los dos son iguales. La única diferencia es. Que cuando te logueas. En github. Desde vs code. Tienes que entrar en navegador. Poner usuario y contraseña. Y si lo haces desde vs code. Tienes que poner. Usuario. Y uno out token. Es la diferencia que tienen. Vale. El control de versiones. Las ramas. Clicar en este botón. Para sincronizar. Creación de ramas. Yo creo que esta extensión. La tenéis que tener siempre instalada. Bueno. Un poquito como lo hemos visto. Esto si tenéis alguna duda. Podéis mirarlo. Tranquilamente. Y si no. Me podéis escribir. Si tenéis alguna duda al respecto. Y os resuelvo. Muy importante. Muchas veces. Vais a hacer. Un clone de un proyecto. Y si sin querer. O sea. Haces un clone. ¿Vale? Si no haces un fork. Un clone directamente. Y decides. Mira. Voy a hacer un push. Claro. VS Code. Y VS Code. Ambos te van a decir. No tienes permisos. No puedes hacer el push. A este repositorio. Pero directamente. Te propone. Realizar un fork. De ese proyecto. Esto es. Una copia de ese proyecto. En tu repositorio. Y llevar ahí. Tus cambios. Entonces. Si muchas veces. Haces clone. Y estás trasteando. Y al final. Te gusta lo que estás haciendo. Cuando hagas push. No te preocupes. Por los permisos. Tanto VS Code. Como VS Code. Te recomendarán hacer un fork. Y te facilitarán hacer el fork. ¿Vale? Te añadirán el segundo remoto. Mira. Es que. Mucho más fácil. Vamos a hacerlo. New window. Ah. Ah. ¿Dónde está el window? Es este. CloneXRepository. El. Primero que encuentre. Vale. El de este señor no. Porque ya lo tengo forkeado. Ahí va. Encuentras cosas en crowd. Ahí va. Creo que hubiese llegado antes. Si le daba a explore y ya está. Vale. Pues. Este proyecto. Copio el enlace. Me vengo aquí. Vale. Lo que he hecho ha sido. Aquí darle CloneXRepository. Ya me ha salido esto. Yo. Pego. Clonado. ¿Dónde? En source. Vale. Entonces. Una vez que lo he clonado. Lo abro. Bueno. Aunque esta vez no sea yo el autor. También me fío. Espérate. Esta. Esta sí que no la he visto venir. Un segundo. Un segundo. Voy a cerrar y abrir. Por lo que pueda ser. Se ha eliminado. Vamos a. Vamos a intentar hacerlo de nuevo. No creo que sea ya. Igual no se ha venido. No ha venido el proyecto bien o. Pues lo que sea. Vale. Igual. Estaba cargando y me he precipitado. De hecho está ganando muchos puntos el que haya hecho eso. Vale. Porque encima me ha. Me ha sorprendido que no me dejase abrirlo. Vale. Está aquí el proyecto. Vamos a ver. Ah vale. Que es este. Y yo. Cojo el copyright. Le meto un espacio. Lo guardo. Lo guardo. Y. Ah vale. El copyright. Está aquí. Te ignore. Vale. Problemas de coger proyectos de otros. Ya no sé por qué. No me lo está cogiendo. Voy a tener que hacerlo. Voy a tener que hacerlo a. A pelo. Terminal. Voy a asegurarme que esté todo bien. Vale. Get off. Get. Get. Bueno. Voy a asegurarme que. Me dice. Modificados. Modificados. Ah sí. Cambio es para ser confirmado. Get commit. Get. Menos m. No he hecho nada. Vale. Y ahora. Voy a hacer un. Get. ¿Cómo se llama? O. Origin. Get. Push. Origin. Master. Y no me va a dejar. No es posible acceder. Bueno. Pues por alguna razón. Que no entiendo. No me está funcionando. El control de versiones. Pero si funcionase. Correctamente. Me propondría. Crear un for. De este proyecto. Ah mira. Ahora. Would you like. Code to. A ver aquí. You don't have permission to push. No tienes permisos para hacer push. ¿Quieres crear un for? Venga así. Lo creamos. Pym. Y de repente. Nos venimos a GitHub. Y ya tengo aquí. El proyecto este. En mi repositorio. Vale. Entonces. Yo aquí sigo editando. Pum. 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 Y en el momento que yo quiera. Vengo a GitHub. Y digo. Quiero hacer un. Pull request. Desde mi master. A su master. Y el mismo proceso de antes. Pues ellos lo pueden ver. Si les gusta lo cambian. Si no les gusta no lo cambian. Y ya. Bien. Vamos a empezar con los entornos de desarrollo en la nube. Vamos a empezar con VsCode. Este está desarrollado por Microsoft. Y es un editor de texto con ayudas. ¿Vale? No es un entorno puro puro. Ahora lo veremos por qué. ¿Vale? Para acceder a él. O sea. Ni en máquina virtual ni nada. En vuestro navegador. Normal y corriente. Ponéis. VsCode. Punto D. Y aquí deberíais de estar. ¿Vale? Es totalmente gratuito. Podéis estar lo que queráis. Pero. Fijaos lo que pone aquí. Terminales are not available in the web editor. To use the terminal. You will need to continue in an environment that can run code. Like. Bueno. En resumen. Que no tienes terminal. Por lo cual. No puedes compilar. No puedes depurar. Entonces. Bueno. Es un buen editor de texto. Pero. Un editor de texto. Y. Obviamente. Este ordenador no es tuyo. ¿Dónde vas a guardar las cosas? ¿De dónde vas a traer las cosas? La respuesta a eso es muy sencillo. Tú te logeas. Con tu usuario de GitHub. ¿Vale? Incesión con GitHub. ¿Vale? Y entonces. Yo aquí me puedo. Open. Open. Una de GitHub. Bueno. Espera. Open repository from GitHub. Vale. Me dice. ¿Cuál de todos quiero abrir? Pues por ejemplo. Quiero abrir. Este. ¿Vale? Al bulto. Y aquí puedo editarlo. No puedo correrlo. Pero aquí puedo editar todo lo que quiera. Y cuando haga los cambios. Lo subo al repositorio. Entonces. No tengo persistencia. Pero tengo GitHub. O tengo cualquier otro. Repositorio remoto. Obviamente. Como este producto es de Microsoft. Está pensado para ligarlo con GitHub. Que es el otro producto de Microsoft. Qué casualidad. ¿Vale? Pero que podéis ligarlo con Bitbucket. O con GitLab. Si deseáis. ¿Beneficios que tiene esto? Da igual que ordenador tengas. Lo único que necesitas es un navegador. Lo mismo que aquí. Da igual que ordenador tengas. Solo necesitaba un navegador. Y entrar en este enlace. Y ya tenía la máquina virtual. Vale. Continuamos. La persistencia en GitHub. Vale. Y lo último que sí que me gustaría comentaros. También podéis. Venir. A GitHub. ¿Vale? Y entonces os venís al proyecto que queráis. ¿Vale? Y presionáis el punto. O sea. La tecla que está al lado de la coma. El punto. O sea. Me refiero. No quiero tomarlos por simplemente. Os quiero aclarar que es la tecla del punto. Si clicáis en el punto. Pues directamente entraréis en un entorno de desarrollo. Donde está ese repositorio. Esto sobre todo puede venir bien. Si vuestros alumnos. Si vuestros alumnos suben sus proyectos a GitHub. Que no tengáis que andar. Si queréis mirar cuatro cosas. Imagínate. Tienes que mirar solo un fichero. Pues en lugar de andar descargando y tal. Vas a su repositorio. Le das al punto. Lo abres aquí. Compruebas que esté bien. Y a correr. ¿Vale? O la otra es. Si estáis en el repositorio. Y cambiáis. El github.com. El github.com lo cambiáis por .de. También entréis aquí. ¿Vale? Pero esto. Insisto. No tiene terminal. ¿Vale? Como hasta ahora hemos estado diciendo. Ventajas. Da igual donde estés. Siempre utilizas el mismo dispositivo. Esto es. Yo estoy en mi portátil. En el que estoy dando el curso. Y. Bueno. Tengo mi entorno en la nube. Estoy utilizando. Bueno. Estoy utilizando esto. ¿No? Y yo soy un alumno. Y estoy en clase. Uso esto. Todo perfecto. Ahora. Voy a casa. Y no tengo que configurar mi ordenador de nuevo. No tengo que volver a instalar lo que tengo en el instituto. No. Me conecto al entorno de la nube. Y tengo. El mismo ordenador que tenía en clase. No tengo que configurar nada nuevo. No tengo que. Preocuparme de si mi ordenador. Dará o no dará. Para poder. Seguir el curso. Imaginaros. Que. Por lo que sea. Vamos a ver Android Studio. Que requiere giga. Como si fuese Google Chrome. Que hiciste mogollón. Vale. Que si andas con 8 gigas de RAM solo. Puedes tardar 5, 6 o 7 minutos. En compilar un programa sencillo. Y decidimos coger. Pues desde el instituto. Se decide coger un entorno en la nube. Pues tiene ahí sus. Por ejemplo. 8 y 6 gigas de RAM. Trabaja ahí. Estudia ahí. Y cuando va a casa. Le da igual que su ordenador tenga 4 gigas de RAM. Entra en ese entorno. En la nube. Y tiene exactamente el mismo ordenador. Con los mismos requisitos. Con lo que ya ha instalado. Con la configuración que ya tenía. Una de las mejores ventajas. Es. Que no te tienes que preocupar. De cual sea tu ordenador. Entonces. En el entorno laboral también. Cuando quieres tener un entorno de desarrollo. Idéntico para todos. Que no ande cada uno configurando. Bueno pues. Tienes un entorno en la nube. Y lo multiplicas. Entonces cada uno puede utilizarlo. Sin tener que preocuparte de. Mira. El mejor ejemplo. La sesión anterior. Como anduvisteis algunos. Oye. Que la máquina virtual no me funciona. Que el V. El. V. El V. Igual no. El VirtualBox no me. No me carga los drivers. Que el que está dicho. Si tuviésemos todo en la nube. Sería muchísimo más sencillo. Porque. No os tenéis que preocupar. En un momento. Os digo. Mira. Ahí tenéis vuestra máquina virtual. Entráis. O sea. Lo mismo que no os he. Que me ha ofrecido el otro día. Igor. De Vir. Pues lo. Lo mismo. Pues. A mí me da. Unas URLs con las máquinas virtuales. Yo entro en la URL. Y estoy en la máquina. Y da igual. Que como esté mi ordenador. No tengo que preocuparme. Ni de instalaciones. Ni de nada. Vale. Obviamente. Todos los IDEs en la nube. Tienen. Beneficios. Para trabajar en equipo. Están muy pensados. Para trabajar en equipo. Y. Pues lo mismo. Nuestro dispositivo. No tiene que ser potente. No hay que instalar nada. Solo necesitamos un navegador. Desventajas. Requiere conexión de internet constante. Obviamente. Si el ordenador no lo tenemos nosotros. Tenemos que conectarnos. Todo el rato. Al entorno en la nube. Necesitamos internet. Cláucides. No hay gratuitos. Con acceso a terminal. Sí que está el .dev. Está el VS Code dev. O el GitHub dev. Pero. No tienen terminal. Gratuitos. Ahora vamos a ver. El Gitpod. Que tiene una versión gratuita. Pero. Probablemente. A muchos de vosotros. Para trastar vuestras cosas. Igual los da. Pero para. Si lo vais a utilizar como entorno. En el instituto. No os va a dar. Porque creo que solo hay 100 horas. Gratuitas al mes. Y 100 horas gratuitas. Si estás trabajando. Te las comes como quieres. Y como todo servicio cloud. Dependemos de un tercero. Y de que su servidor esté activo. A ver. Normalmente. El que te ofrece este servicio. Sabe lo que está haciendo. Tiene sus copias de seguridad. Tiene. Sus. Sus. Servidores. No solo de backup. Sino que si uno se cae. El otro directamente se levanta. Pero que bueno. Que depende desde un tercero. Que nosotros. En un momento. Gitpod. Vía al bulto. Solo he tenido problema un día. Que tuvieron problemas. Con un certificado de SSL. Y pues tuve dos horas. Que no podía usar el servicio. Porque a ellos no. Les falla una cosa de configuración. Bueno pues. Puede pasar. Pero. Es raro. ¿Vale? O sea. La gente que te ofrece esto. Está cobrando por el servicio. Se molestan. En que su servicio sea excelente. Entonces. Yo por esto tercero. No me preocuparía. Pero que hay que ser conscientes. De que la máquina no es tuya. Vale. Y ahora vamos a entrar en Gitpod. Tampoco quiero hacer mucha publicidad. Al respecto. Pero vamos a utilizar este servicio. Pues hablaré. Al igual que GitHub. Hemos elegido GitHub. Gitpod. Es una versión en el nube. De VS Code. Ah. Se me ha olvidado de decir. Una gran diferencia. Entre VS Code y VS Code. Es el Marketplace. Las extensiones. ¿Os acordáis? Como os he dicho. Que en VS Code. Que ahí siempre miro las estrellitas. O lo que es de Microsoft. Obviamente. Las cosas de Microsoft. Solo están en el VS Code. En el VS Code. Están. Las que están hechas por terceros. Pero como la mayoría de cosas. Son abiertas. La extensión de Java. En lugar de ser de Microsoft. Es de Red Hat. Pero es igual. ¿Vale? Pero que. O sea. Hay alguna que otra cosita. Que sí que cambia. Porque Microsoft. Sí que tiene. A su pool de personas. Haciendo sus extensiones. Para la suya. Eso es el mayor cambio que habría. Pero. Aunque a priori. Parezca que es considerable. No. Es un cambio mínimo. ¿Vale? Vale. Os pedí que os creáis una cuenta de Gitpod. Mediante GitHub. ¿Vale? Ahora. Si os logueáis. Pues entraríais en un dashboard. Pero bueno. Primero quiero ver. El tema del precio. No es gratis. Te da 50 horas a la semana. Al mes gratis. 100 horas. Si estáis en el paquete de educación de GitHub. Pero creo que por tiempo limitado. Esto no. No estoy seguro. Luego. Hay un servicio. Donde. Puedes utilizar todo el tiempo que quieras. Por 23 euros al mes. Y por pertenecer a la educación. A la comunidad educativa. Bien como alumno. Bien profesor. Tienes un paquete todavía mejor. Por 8 euros al mes. Pero claro. A mí no me importa pagar 8 euros al mes. Porque yo lo utilizo un mogollón. Pero. ¿Vosotros estáis dispuestos a pagar. Esto? ¿El instituto en caso de implantar. Esto está dispuesto a pagar 8 euros al mes. Por estudiante de desarrollo. Pues bueno. Yo creo que no. Pero. ¿Quién sabe? Lo bueno que tiene esto. Es que no hay que actualizar dispositivos. Tú coges. Un ordenador patata. Lo pones. Y da igual que ordenador patata sea. Si puede navegar a internet. Puedes utilizar esto. Entonces no tienes que actualizar. Tu dispositivo. Tu hardware no lo tienes que actualizar. Pero sí que tiene un precio. No hay gratuito. Con terminal. ¿Vale? Vale. Vamos a ver. Cómo utilizarlo. Os venís. Al. Al repositorio de github. ¿Vale? Y en el enlace. Si os venís. A editarlo. Antes de HTTPS. Escribís. Gitpod. ¿Vale? Tal y como. Como suena. Gitpod. Con D. Punto. I.O. Que es el nombre de la página web. Barra. Almohadilla. Y lo siguiente será. El repositorio. Gitpod. Punto. I.O. Barra. Almohadilla. A mí me sale esto. Le digo que sí. Que quiero continuar logrando con github. Y me está generando. Claro. Al fin de cuentas. Esto no es un editor normal. Esto tiene un ordenador por detrás. ¿Vale? Entonces. Yo estoy en el navegador. Y yo tengo aquí. Vale. Yo estoy en el navegador. No estoy en. Ni en local. Ni nada. Esto es el Google Chrome. Y al igual que aquí. Yo tengo este ordenador. Yo tengo el mismo ordenador. En cuanto vaya a mi casa. Y cambie de ordenador. ¿A qué me refiero? Que me da igual en qué dispositivo esté. Siempre voy a estar en el mismo entorno. A ver. Esto suena a una pijada. Pero por ejemplo. Para mí. Es la única manera de poder. Programar desde el iPad. Que es más pequeñito. Y bueno. iPad o cualquier tablet. Es más pequeñito. Y cuando estoy tirado en el sofá. Muchas veces no. Aunque este ordenador sea pequeño. A veces hasta se me hace un poco grande. Que es un pijerío. Importante. Pero. Pero bueno. Por mi pijerío que sea. Lo hago. Esto tiene terminal. ¿Vale? Si no lo han actualizado. Es un Ubuntu 20. Y bueno. Y yo aquí. No solo puedo. Programar. Sino. También puedo ejecutar las cosas. Maven. Cargo. RON. Puede estar muy guapo. Como haya fallado. Así. ¿Vale? Vale. Ah no. Perdón. Que primero tengo que compilar. Voy a empezar a desistir. Ah. Joder. Vale. No, no, no. Que me he confundido el proyecto. Bueno. Pues vamos a hacer un package normal y corriente. Vale. Y aquí estoy compilando y empaquetando. Y ha pasado los test. Entonces yo aquí sí que tengo un ordenador. Y está en la nube. Ahora. Si entramos. En lugar de. En este terminal. En gitpod.io. Tengo aquí todos los ordenadores que he tenido disponibles. Y cada uno de ellos es un ordenador. Entonces. Yo tengo este iniciado. ¿No? Que. No le he puesto nombre. ¿No? Se llama Curso Cloud. No sé qué. Bueno. Pues lo. Lo puedo borrar. Pero yo voy a casa. Le doy aquí. Open. Open. Y tengo el mismo ordenador. Y puedo hacer exactamente lo mismo. Que lo que podía hacer en. En mi entorno de trabajo. A mí aquí en técnica. Me ha pasado varias veces. Que me han cambiado de sitio. Y es que me ha dado igual. Me ha dado igual que me hayan puesto. Me hayan puesto un ordenador nuevo. Porque he sabido que no tenía que configurar nada. Porque tenía esto. Que todo lo iba a hacer desde la nube. Entonces. Al igual que estando en el reposterio. Si le damos al punto. Entramos en el. github.dev. Si pongo github.io barra almohadilla. Delante. Del enlace. Como aparece en esta imagen. Entraré en el otro lado. A ver. Espero acabar rápido. Y que me voy a pasar un pelín de la hora. Vale. El sistema operativo. Bueno. Eso. Que podéis instalar. Pues el MySQL client. O sea. Todo lo que necesitéis. Lo podéis instalar. Por mera curiosidad. Voy a ver si sigue siendo el mismo. Si no lo han cambiado. No lo han actualizado al Ubuntu 22. No. Sigue siendo el Ubuntu 20.04. Vale. Y vienen cosas instaladas. Por ejemplo. Docker bien instalado. Docker.io bien instalado. PHP bien instalado. Maben bien instalado. Java bien instalado. Bueno. Bien instalado de todo. Vale. Para poder trabajar. Vale. Este fichero no nos vamos a meter con él. Pero si tenéis interés. Aquí en el proyecto. Cuando lo abres. Se te crea un fichero llamado. Gitpod.iml En este fichero. Podéis configurar. Todo. ¿Qué comandos quieres que se ejecuten? Antes de abrir la. Lo que es el ordenador. Pues por ejemplo. Que quieres que. Tener siempre instalado. Claro. A ver. Como explico. Tú tienes un ordenador. ¿No? Y siempre que estés en él. Vale. Tienes todo instalado. Pero que muchas veces. Vas a dar de baja ese ordenador. Y vas a querer volver a abrir este proyecto. Pues lo que estás diciendo. Es que cada vez que se cree. Un ordenador. Distinto. Para ese proyecto. Que se ejecuten esos comandos. Y como aquí por ejemplo. Está para poner. Pues un Mabel install. Lo que yo puedo creer. Es que se instale. El cliente de MySQL. O el app. O algún otro programa. Que quiero que se me instale. También. Te permite crear. Una imagen. De. De un entorno. Y copiarlo. Pero bueno. Si tenéis interés. Investidad. Porque yo. En este momento. No tenemos tiempo. Y bueno. Son ya las 12. Y me gustaría. No robaros más. De vuestro tiempo. Vale. Seguimos. Bueno. Aquí por ejemplo. Esta parte. Si que estaría bien. Que supieseis. Podéis poner. Que en el VS Code. Queréis. Que todas esas extensiones. Estén instaladas. Esto es. Muchas veces. En cuanto a ver. Que es un proyecto de Java. Automáticamente. Se te instala. Todas las extensiones de Java. Pero. No es 100% seguro. A veces. Se cortocircuita. Y no te lo instala. Entonces. Aquí. Te puedes asegurar. De decir. Oye. Que estas cosas. Que están instaladas. Y entonces. Ahí. Sí que sí. Te las instalas. Al 100%. Y bueno. Aquí por ejemplo. Que cuando se inicie. Que me instale. Por favor. El MySQL client. MySQL client. El menos si este es. Porque cuando tú. Estás instalando. Acordaros. Que te dice. ¿Estás seguro? Sí o no? Pues si pones este menos si aquí. No te lo pregunta. Directamente es que sí. Es para que lo haga automáticamente. Sin andar con. Oye. ¿Estás seguro? O qué. Mira. Instáralo ya. Vale. El Dashboard. Como os he dicho. Tenéis. Vale. Aquí tenéis. Esta pestañita de Gitpod. Para poder. Cerrar. El Workspace. Y en el Dashboard. Tenéis. Vale. Esto ha cambiado. ¿Dónde están los proyectos? Tengo que ver dónde están los proyectos. Si lo diría. Ah, vale. Aquí. No. No, no. Bueno. Tenéis aquí arriba. Para entrar. En vuestro. En vuestras áreas. Aquí debería haber algún lado. Aquí. Joder. Vale. Esto ha cambiado. ¿Vale? De. De. De hace una semana aquí. Aquí tenéis todos los proyectos. Que tiene. O que él tiene noticias. Tú aquí puedes darle. Nuevo proyecto. Y eso sí. Tiene que estar. En GitHub. Entonces. Yo cojo aquí. El proyecto que me apetezca. De todos los que tengo. Pues por ejemplo. Voy a coger este. Y me crea un Workspace automáticamente. En settings. Yo aquí. Tendré. Pues lo de los planes. Pero bueno. Aquí. Cada uno que. Que elija lo que vea. Team plan. Sí que se puede hacer. Un. Un plan en equipo. Para que. El centro. Por ejemplo. Hace un plan de equipo. Y paga. X suscripción. Entonces. Eso estaría. Ascrito a. A este plan. Donde el pagador es uno. Pero bueno. Que esto. Ahora mismo. Ni nos va. Ni nos viene. En preferencias. Podemos elegir. En caso de lanzarnos. A un entorno de desarrollo. Porque tenemos una opción. Para ir a un entorno de desarrollo. En local. Que nos lo configura. A cuál de estos. Nos gustaría ir. Yo tengo puesto. Que a mí. Que me dejen en paz. Que yo siempre. Quiero en el navegador. Qué tipo de. Tema. Que bueno. Que a mí. Me es un poco más indiferente. Pero. Que hay gente. Que le importa. Y en integración. La cuenta. GitLab. De GitHub. Y de Bitbucket. Habría que. Ligarlas. Para tener los permisos. Si yo no tengo aquí. Ligada la cuenta de GitHub. No voy a poder hacer push. Ni pull. Bueno. Pull sí. Pero no voy a poder hacer push. Ni. Ni ver repositorios privados. Entonces. Yo aquí. Pues mira. Cojo. Y esto. Antes. Que faltaba la S. Pues la pongo. Con permisos de instalación. Aquí voy a ponerlo más claro. Lo voy a poner. Dase. Usando sudo. Entonces. Aquí. Digo. Le digo. Bueno. El Gitpod. No me lo añadas. Bueno. Arreglado. Comando de instalación. De git. Hago el commit. Hago el push. Y ya estaría. Vale. Entonces. Esto. Es como si fuese un entorno de desarrollo normal y corriente. Y. Y por último. En el dashboard. Aparte de los proyectos. Tenemos aquí. En los workspace. Esto es donde más veces vais a entrar. Que es donde os dice. Todos los órganos distintos que tenéis. Podéis tener dos órganos con el mismo proyecto. Vale. Pues. No sé por qué razón lo querréis tener. Pero lo podéis tener. Yo voy a parar esto. Acordaos de parar. O sea. Yo por ejemplo. Ahora tengo tiempo ilimitado. Pero cuando tengáis las 100 o 50 horas. Acordaos de pararlo. Así que. A la hora de inactividad. Te lo para. Pero. Mejor si os ahorráis ahora. Bueno. Lo de los workspace. Lo último. Lo último. Que os debería contar. De los workspace. Aquí me dice que hay un cambio. Que no. Un track de cilid. Vale. Porque el gitpod no lo he subido. Vale. O sea. Desde aquí ya me dice. Cuántos archivos hay modificados. Cuántos archivos están sin registro. O que no le sigue la pista. Cuántos están preparados. Pero no están comiteados. O están comitados. Y no se ha hecho push. Y aquí tengo todas las opciones. Abrir el entorno de desarrollo. Cambiarle el nombre. Que yo no lo hago. Pero. Por vuestro bien hacerlo. Descargar el paquete. Por si queréis levantarlo en local. Pero vamos. No yo. Sinceramente. Visto la utilidad. De todo esto. De tenerlo en la nube. Yo no me molestaría. Compartirlo. Pinearlo. Esto de pinear. Es para que. Si a lo largo de 14 días. No has usado. Se borra. Si no lo has pineado. Entonces. Yo si hay algún entorno. Que realmente me interesa mucho. Tenerlo. Lo pinea. Y eliminar el entorno de desarrollo. Por ejemplo. Yo ahora lo voy a. Eliminar. Porque no lo voy a usar más. Vale. Entonces. Por hoy hemos acabado. A partir de ahora. El entorno. Vamos a dejar de utilizar. Las máquinas virtuales. Y el entorno de desarrollo. Que vamos a utilizar. Es Gitpod. En las siguientes dos sesiones. No os quiero molestar. Mucho más. Pero bueno. A partir de ahora. Teniendo Gitpod. Es indiferente. Si estáis en vuestra casa. O si estáis en el trabajo. Da igual que ordenador tengáis. Vais a estar siempre. Vamos a decir. En la misma máquina. Por lo cual. No tenéis que configurarlo. Vale. Pues. Hasta aquí hemos llegado. No os quiero entretener más. Que ya serán las 12 y 10. Ya os he robado 10 minutos de vuestra vida. Así que. Sin alargarlo más. Bueno. Quien tenga dudas. Se puede quedar aquí. Un ratito. Y el que no tenga dudas. Se puede ir tranquilamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.